A pesar de que el presupuesto 2015 del municipio de Guadalajara alcanzó la cifra más alta de los últimos 7 años, llegando a un monto total de 5.228 millones de pesos, esta se ha concentrado en pagar la gruesa nómina de la capital del estado de Jalisco, 5 de cada 10 pesos que el municipio eroga se va al pago de la burocracia municipal. Ese 54% del presupuesto municipal de 2.826 millones que se va al pago de servicios personales se encuentra muy por encima de otras capitales de entidades como Monterrey, que según su presupuesto total de este año asciende a los 4.059 millones de pesos, apenas un 41% del mismo va dirigido al pago de ese capítulo, aun cuando posee presupuestado un gasto inferior a Guadalajara por casi 1.168 millones de pesos. Ese mismo presupuesto es repartido entre 17 dependencias principales a las que les correspondería un promedio de 307 millones de pesos. No obstante, el 93% del presupuesto se repartió entre 5 dependencias. Tan solo la Secretaría de Administración del Municipio se llevó 3.042.669.310 pesos, lo que representa el 58% del gasto total para este año. Para el regidor de Movimiento Ciudadano y exjefe de campaña del alcalde electo Enrique Alfaro Ramírez, Salvador Caro Cabrera, la centralización del gasto en la administración es razonable, puesto que responde a la lógica de una gruesa nómina. El principal gasto del municipio, la nómina, representa casi el 60% del total del gasto. De ahí sigue el gasto corriente, que son los bienes con los que funciona la administración pública. Entonces, ¿quién adquiere todo eso? Pues lo hace la Secretaría de Administración. Por eso están los principales fondos. La estructura de gasto en Guadalajara tiene un problema muy grave porque se gasta mucho en nómina, pero muy poco en inversión. La lectura que hacen los ciudadanos, que es una lectura correcta, es decir, oye, hay muchísimas personas y no están haciendo verdaderamente nada. ¿Por qué? Pues porque no se refleja. La búsqueda por la reducción del gasto en nómina contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo se ha dejado de lado y, por el contrario, se han registrado anomalías en la misma, como la existencia de aviadores, según denuncias de Salvador Caro. Entre las dependencias que, según Caro Cabrera, han servido como pistas de aterrizaje para aviadores, se encuentran las Secretarías de Desarrollo Social, Servicios Públicos Municipales y el Consejo Municipal del Deporte. Salvador Caro adelanta también que se tendrán que despedir a los empleados necesarios para sanear la nómina municipal que ha crecido de manera desmedida desde la gestión del ahora gobernador, el priista Jorge Aristóteles Sandoval. De acuerdo con el exjefe de campañas de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, el nuevo gobierno tendrá la tarea de asumir estas responsabilidades a partir de un presupuesto cero, en donde se buscará deshacerse de dependencias, gastos, bienes y cancelar contrataciones de servicios innecesarios. Gracias por ver el video.